Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Lalo Creus es candidato a intendente de La Matanza y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco sobre todo lo que se viene en cuestiones electorales. Lalo, Joaquín León y te saluda a Hora 15, ¿cómo estás? Lalo, ¿me escuchás? Ahí va, ahora sí, Lalo, ¿estás del otro lado? Sí, escuchaba muy mal. Bien, ¿ahora me escuchás mejor? A vos te escucho bien. Listo, perfecto. Bueno, Lalo, antes que nada, gracias por hacerte el tiempo para charlar con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo ves La Matanza? La veo en un proceso de parto, como una transición muy intenso, con mucho sufrimiento. La Matanza tiene desde hace muchos años una situación de abandono, de desprecio por la vida, muy profunda, que llega a convencer a la gente de que esto es imposible de cambiar o que nunca va a cambiar, por lo tanto hay mucha frustración. Pero al mismo tiempo hay un hartazgo y en ese hartazgo hay una esperanza. Así que es una combinación muy interesante de estados de ánimo, de expectativas, de energía que nos pone de a rato en la tapa, en las pantallas nacionales. Y de a rato nos da una gran oportunidad para construir en esta reacción y en este hartazgo un cambio, un cambio que se merece cualquiera de poder vivir con lo mínimo garantizado, con calidad de vida, con nada más y nada menos que las libertades mínimas y la defensa de la vida. Estamos hablando de eso en La Matanza. Bien. Lalo, ¿cuál es el plan a desarrollar en La Matanza? ¿Por dónde pensás vos que hay que transitar el camino hacia el cambio? En primer lugar es dar la libertad de que las fuerzas productivas, todo nuestro potencial, nuestras virtudes, nuestras ventajas competitivas como municipios se desplieguen al mango, de que nuestra gente pueda dejar de sobrevivir en la precariedad, de sufrir el hecho de desvirse a producir o desarrollar una ciudad comercial y poder ser protagonistas de una explosión productiva. Nuestro territorio tiene muchas ventajas. Es un municipio, el único municipio que tiene los tres cordones del conurbano y eso nos hace vecinos de la ciudad de Buenos Aires con todas las posibilidades comerciales que eso significa y nos hace vecinos de la cuenca del salado, del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, que también tiene claramente mucho potencial. Entonces tenemos reservas de suelo de alrededor de 15.000 hectáreas, autopistas, rutas, y sobre todo tenemos a casi dos millones de personas que son en su inmensa mayoría gente luchadora que hace décadas que gasta energías en sobrevivir y que estoy seguro que cuando tenga la oportunidad de poner esas mismas energías en un proyecto que ponga la matanza incerta en el país y en el mundo productivamente va a ser maravilla. Así que lo primero tiene que ver con explotar nuestras potencialidades en un proyecto productivo que implique lo rural y que implique lo urbano, que implique lo industrial, que implique los servicios y la tecnología. Y lo segundo tiene que ver con una lucha cultural. Nosotros tenemos que invertir fuertemente en lo que hace a educación, cultura y deporte para poder trabajar desde ahí el saneamiento de nuestros chicos, de nuestra juventud y poder darle herramientas a un montón de pibes que hoy no tienen ni con qué ni dónde desarrollarse. Me parece que lo que tiene que ver con la batalla cultural de ganar, de vivir de lo nuestro, de construir sobre nuestro futuro, sobre nuestro esfuerzo, me parece que en la matanza puede tener impacto más allá de nuestro municipio, puede ser un aporte al país. Dejar de tener un municipio que sea dependiente del Estado o un vecino conflictivo y pasar a tener un municipio modelo que incluso pueda dialogar con el mundo. Yo me imagino una matanza, un municipio incerto al mundo. Lalo, recién vos describías muy bien a la matanza, producto del tiempo que vos llevas allí. Una de las cosas o quizás de los argumentos que se viene manejando a la hora de hablar de eficiencia, a la hora de gobernar, tiene que ver con la extensión que tiene el municipio y también la cantidad de personas que hay. ¿Pensás que es realmente difícil poder gestionar bien algo tan grande y que por ahí empieza a aparecer la posibilidad de fragmentarlo? Realmente es fácil. En nuestra historia no ha habido nada. Y en este contexto país y en este contexto de sociedad que estamos, evidentemente todo se hace difícil. Creo que es posible gestionar esto con un plan estratégico, un para qué, hacia dónde tiene que ir la matanza que nunca se pensó y darle un orden a este caos organizado que sirve para el mal. Creo que eso es posible. Creo que es posible acercarle la gestión del Estado a la gente. Creo que es posible integrar a la gente a la gestión de lo público, dar participación, transparencia, generar mecanismos de control real, que la sociedad y los ciudadanos sepan de qué se trata, sepan cuánto ganamos, sepan qué hacemos los que somos los servidores públicos. Creo que es posible. Y también creo que es posible hacer algunas reformas políticas. O sea, la discusión de si hay que crear o no nuevos municipios no debe venir de arriba ni de ningún laboratorio. Tiene que ser algo que no deja del propio territorio y es una decisión provincial. Pero lo que sí puede hacer un municipio es, y yo creo que es muy posible crear comunas, como tiene la Ciudad de Buenos Aires, y que los delegados comuneros, los representantes vecinales de estas comunas, sean votados por los vecinos y no sean punteros de un intendente, como son los delegados municipales en gran parte del conurbano y en La Matanza hoy. Yo creo que se puede democratizar la democracia. Es posible hacer estas reformas políticas, es posible que los vecinos sean protagonistas, incluso que se puedan postular a ser representantes de sus propios vecinos, y a la vez que a quienes son representantes los tengan ahí cerquita y los puedan controlar y que aquel que quiera ocupar un cargo de representación lo haga por el voto de sus vecinos, por mérito, por esfuerzo, y no por acomodo o el dedazo de la política, o porque construye sobre el sufrimiento de la gente a favor de algún intendente. Lalo, a propósito de todo lo que usted está planteando para cambiar, para desarrollar La Matanza, y dentro del espacio que usted milita, que es el de Juntos, allí en la provincia, ¿cómo se encuadra todo esto con la estrategia a nivel provincial que tiene el partido? Porque hasta ahora, si bien se habla mucho de candidatos a presidente y cómo se van a desarrollar las PASO, dentro de su espacio no han sido nombrados o nadie ha tomado la vara o ha picado en punta para llevar esta estrategia a nivel provincial con el cargo de gobernador. Bueno, nuestro espacio no es un partido político, es un frente de partidos políticos, es como si cuatro o cinco familias distintas decidiesen ir a vivir bajo un mismo techo. Es un desafío, es inédito, nunca pasó, es la primera vez que se consolidó ya un frente político en la historia política argentina, nosotros han sido intentos, ensayos frustrados, y entonces esa convivencia es un aprendizaje permanente, tanto como novedoso. En la nación hoy hay varios candidatos posibles, cuatro, cinco, seis candidatos de distintos espacios, algunos más trascendentes que otros, y en la provincia también, y yo creo que todo eso en estas horas está en plena conversación y se está tratando de consensuar lo más posible para llegar a darle a la gente la propuesta más representativa y más vigorosa frente a un espacio que es el frente de todos, que está en caída libre y en implosión, como en la matanza que está implosionando, está fragmentado, dividido, rechazado por la gente, pero que aún mantiene todos esos vicios de utilizar los fondos públicos y el aparato estatal y político al servicio de sus objetivos, así que lo importante es que lleguemos a tener las mejores propuestas y si no consisten en una candidatura unificada que sea la gente la que nos dé el camino a seguir. Y yo particularmente en la matanza propongo que agotemos las instancias de consensuar una única candidatura con el respaldo de todos dentro de la matanza y fuera de la matanza porque el frente de todos está dividido, hoy tiene dos o tres listas internas, cosa que no había pasado nunca, al intendente lo están votando tres cada diez de los vecinos que votan, o sea que hay siete cada diez que ya no lo votan y hay una gran oportunidad en ese desgaste, en ese desastre electoral, en esas internas feroces que tienen ellos, de que nosotros podamos darle a la gente por primera vez en 40 años una propuesta de gobierno distinta. Pero me parece que no la tenemos que desaprovechar en internismo que son más interesantes para nosotros que para el destino y tenemos que construir un liderazgo con mucho respaldo para que la gente en la matanza vea que la oposición esta vez y por primera vez de verdad se quiere enfrentar a las mafias con decisión y con respaldo, de verdad tiene una palabra validada y que de verdad viene a jugársela toda como hace falta jugársela para ser gobierno en la matanza. Lalo, a propósito de esta última respuesta que usted bien dijo sobre analizando un poco también el estado de situación dentro de lo que es la coalición como usted mencionó. ¿Usted se siente más cómodo con alguno de los precandidatos a gobernador que hay? ¿Leas el caso de Iguacel, de Grindetti, quizá de Santilli? No, en verdad que por suerte trabajo con todos, con todos los que nombraste incluso creo que no nombraste a Joaquín de la Torre. Sí, también. Pero trabajo muy bien con Joaquín, con Javier, con Néstor, con Diego, que hoy anda caminando la matanza. No, no, te diría que cada uno tiene como merece un equipo, cada uno tiene virtudes distintas que podrían complementarse perfectamente pero que bueno, que también hay proyectos políticos internos que hoy los tienen en competencias internas. Veremos si eso puede todavía conducirse a un acuerdo. Incluso también hay que nombrar a Cristian, a Cristian Rostondo que también tiene sus apetencias personales o su deseo de ocupar un lugar en la provincia. Yo creo que nuestro espacio tiene, está re bueno, hoy hay un frente político que no existió nunca y no tiene un candidato como pasa en la matanza, el intendente Espinosa es el único candidato en la elección anterior siendo intendente fue el único intendente que desobedeció esa orden que dio Alberto de que no se podía postular lo que ocupaba en cargo y siendo intendente se candidatió testimonialmente a concejal una ridicule y vergonzante de alguien que no tiene ni siquiera una rueda de auxilio ya para poner o sea, no dejó crecer ni hongos alrededor suyo es él solo como un patriarca y eso no tiene nada que ver con nuestro espacio él prohibió tres listas internas en la elección del 2021 que estaban armadas y avaladas para competir en el frente de todos las prohibió junto con Máximo Kirchner muy contradictorio porque eso no es muy democrático y ellos se proclaman participativos y entonces nuestro espacio no tiene problema en que todo lo que quieran competir compitan nos fortalece la competencia nos hace mejores pero a veces si solamente se deben a ambiciones personales hay que relegarlas porque la gente tiene emergencias que no pueden esperar a nuestros tiempos Clarísimo Lalo te agradecemos por tu tiempo y que tengas un buen fin de semana Muchas gracias igualmente Ahí pasó Lalo Creus candidato a intendente de La Mataza por Juntos analizando un poco